La opinión de contadores públicos de Baja California, aspectos como la doble tributación por verificación vehicular y leyes injustas como la homologación del IVA en la frontera, es consecuencia de tener representantes populares poco profesionales que ignoran la técnica legislativa y se dejan llevar por lo que alguien les dice o nada más porque está de moda. Estamos hablando de leyes, como el caso por ejemplo de lo que se aprobó hace poco tiempo en materia de ecología, sacar a los animales de los circos, habría que preguntarles a los circos si quedaron o las fuentes de trabajo que tenían por haber sacado a los animales, pues les fue mejor, entonces es una medida que incluso en materia ecológica pues ni siquiera corresponde a lo que verdaderamente la ciudadanía quiere, entonces yo creo que tiene que ver aquí, el estudio debe ser mucho más profundo. Si continuamos con este tipo de representantes populares, al rato van a querer cobrar por cada ventana, comentó Matilde García, presidente del Colegio de Contadores. Al rato van a decir que les tenga un impuesto sobre cada ventana que tenga el empresario, si tienen que tener la visión completa, tener unos buenos representantes, una buena cámara de diputados, una buena cámara de senadores que se pongan a hacer su trabajo. Y tienen asesores pero como que no más son pantallas, necesitamos gente que realmente sea profesionista, que sepa lo que está hablando. Si estuvieran los bien representados, no necesitáramos tantos asesores ahí, que es un gasto doble también, verdad, si tuviera un buen diputado, un buen senador y las leyes se hicieran justas. En Tijuana, UTV, Uniradio Informa.